Hola, buenos días, mi nombre es Inma, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de compras en Mercadona, en esta ocasión desde la casa de la playa, de unos familiares que nos la prestan sin ningún problema, en un pueblo de la provincia de Alicante. Estoy un poquito en precario porque la casa pues está muy bien en muchos sentidos, pero algunas cositas están un poquito obsoletas, entonces bueno, la cocina, por aquí están viendo los azulejos, está bastante obsoleta y además, claro, no tengo aro de luz, ni tengo nada, y están mis hijos en el salón haciendo un poquito de cuadernillo y eso, y estoy un poquito en precario con respecto a infraestructura, entonces bueno, estoy en La Solana, que es donde mejor luz hay para así hacer el vídeo este de introducción, y ahora entraré a la cocina y grabaré el vídeo de la pequeña compra que he hecho, ¿vale? No es una compra enorme, no he comprado de todo, no he comprado carne, no he comprado mucha verdura porque tenía en la nevera un montón y en el congelador, tengo también algo de fruta, he comprado muy poquito, solamente unas peras creo, y bueno, no he comprado leche porque tengo, no he comprado agua porque tengo, en fin, yo iba a por el tinte, a por el tinte para retocarme estas raíces y de repente pues he hecho una compra de 60 y pico euros, ¿vale? Entonces bueno, pues la voy a poner así en la mesa, y la enseño así en la mesa. Miren, empiezo por las tres cositas congeladas que he comprado, que ha sido esta carne de Keba, que se hace en la sartén así una vueltecita y punto, he comprado también las fajitas que ahora se las enseñaré, cheesecake, o sea, mochi de cheesecake, que estaba loca por probarlos, loca, loca, así que he dicho, bueno, está en la mía, y estos mini conos de nata sin azúcar añadido, que nos los habían dejado, porque nos habían dejado además una medio compra hecha, ¿sabes? En el congelador, los dueños de la casa, y a mis hijos les han encantado, entonces bueno, pues los he vuelto a comprar. Guardo estas tres cositas y sigo. Hago un paréntesis en el vídeo para indicar que aquí no tengo horno, no tengo freidora de aire y no tengo Thermomix, con lo cual la comida está acondicionada a eso, y que yo no me voy a matar a cocinar. Es comida para salir del paso. Bueno, pues sigo. He comprado partons, que a mí me gustan bastante, y en Canarias no los encuentro, por lo menos en mi mercado nada no hay, y me apetecía, me apetecía comprarlos y comerlos, que para algo estamos en la comunidad valenciana. Palitos de frutos secos, para la playa, para la merienda, que a mí se les gusta mucho. He cogido dos paquetitos. Un paquetito de estos, es que está mi marido, con Ismael, haciendo un poquito de matemáticas, y me distraen un montón. He cogido un paquetito de estos de panecitos, que están muy bien, y tenemos tostador, así que aunque se pongan duros no los voy a congelar, eh. Esto se va a despachar muy rápido estos días. Aunque se ponga un poco duro, tostador así que tengo, y tengo también como un grill, una plancha para hacerlo, y queda muy bien. Patatas de estas de queso onduladas, que me encantan. Una bolsita de lechuga de esta gourmet, que a esto sí le pongo atún, aceitunas, aguacate, manzana incluso, y está riquísima. Y esto sí que todos los días prácticamente como yo, ensalada. Picos de estos saladitos, que también nos gustan mucho, con los piquitos de sal, estos están riquísimos. Tortitas de varios tipos, he comprado estas de maíz con chocolate negro, que le gustan a mi hijo mayor. Estas de maíz sin nada, que le gustan a Daniel y pequeño. Estas que allí yo no las había visto, de serrano, para que las prueben. Todo puede ser que no les gusten y me las tenga que comer yo, pero bueno, me apetecía probarlas, o bueno, que las probaran ellos. También he cogido estas de arroz con chocolate blanco, yogur con sabor chocolate, o chocolate sabor yogur, no sé. Estas le gustan a Daniel. Y luego varios sobrecitos de estos, de cada sabor he cogido dos. Manzana con melón y sandía, fruta variada, piña coco. Esto a mí no me gusta nada, o sea, no me gusta ni el olor. No me gusta ni la piña ni el coco. Y junto ya, horrible. Hay dos, ¿eh? O sea, aquí solamente, aquí no aparecen todos porque se me han colado en el carrito y todavía no han salido, pero hay dos de todo. Manzana plátano y fruta variada, que creo que ya lo dije. Miren, también he comprado estas peras, pera conferencia a 1,99 el kilo, 1,484, 2,95 me ha costado. Me ha parecido que no estaban mal, además no son muy grandes, con lo cual para Ismael, para cortárselas y tal y que se las coma entera, está bien. O sea, que no me deje restillos por ahí. Este yogur líquido de fresa plátano, que saben que yo se lo cuelo a mis hijos como Actimel. Después estas tostadas de espelta, que hacía mucho que no las compras, bueno, si las compro con cierta frecuencia, pero que ¡ay! tenía que haber comprado guacamole. Bueno, pero estas tostadas que normalmente Ismael se las come con guacamole y yo con todo. Estas regañas, que también con embutido, con queso, están riquísimas. Es que me encantan con el ajonjolí ese que llevan ahí, como el sésamo. ¡Ay! Se desenfoca. Me encantan. Yogures con azúcar de caña. A lo mejor tenía que haber comprado más, pero yo que sé, como los niños ahora en verano. Yo no sé muy bien, no sé por qué. Cosas que comían siempre, la están comiendo poco. Cosas que casi no comían, la están comiendo mucho, no lo sé. Bueno, aquí me salió el otro sobrecito de piña coco, esto. Estas hamburguesas de merluza y gambón, yo sé que no son una novedad en ningún sitio, que ya hace mucho que están en toda España, pero yo en Canarias nunca las había visto. Las había visto en vídeos de youtubers y estaba con el rumrum de probarlas. Siempre las estaba buscando y ahora las he visto sin buscarlas. Me las encontré dando un paseillo así por Mercadona y dije, bueno, pues las voy a comprar para probarlas. Haré una para que mis hijos la prueben, a ver si a ellos les gusta, pero bueno, yo sé que a mí seguramente me va a gustar. Además, las youtubers que las compraron y las probaron dijeron que estaban bastante ricas, con lo cual yo tengo mucha ganas de probarlas. Pajitas de estas, que son reutilizables, pero bueno, pues aquí no teníamos. Hamburguesas de berenjenas, que mis hijos se las comen bastante bien también. Frutita de esta, para tenerla fresquita en la nevera, que sobre todo Daniel pues se la come bastante bien. Tortillas de trigo, que Ismael se las come súper bien y además a esto le metemos una loncha de queso, un poquito de jamón y la metemos en la tostadora. En la tostadora, no, en una especie de grill que tenemos aquí. Miren, miren qué suelo, súper obsoleto. Y bueno, estas tortillas de trigo o para la carne de kebab, esta de pollo que les enseñé antes. Y bueno, ahora sigo. Estaba colocando esto, bueno, abriendo el paquetito y creo que esto no lo enseñé, ¿verdad que no? Bueno, pues estos bricks de leche, que ahora se los meto en la nevera fresquitos a los niños y para merendar o para llevar a la playa también, pues se lo toman bien. Y por último, miren, aquí me sale otro sobrecito de estos, manzana, melón, sandía, que esto ya estaba en el año pasado, creo, ¿verdad? Y lo dejaron de traer durante el año y ahora en verano los han vuelto a traer. Y varios purés, verduritas con pollo, después verduritas con merluza, de aquí, de este creo que cogí dos, a ver, no, me equivoqué. Ah, sí, verduritas con merluza. Dos de estos, dos de crema de bechamel con lenguado y luego he cogido este tinte, que nunca lo he usado, es de la marca de Mercadona, permanente, deliplus, colágeno, verduridad, número 7.77, rubio, marrón intenso. A ver, rubio, yo estoy muy rubio, no lo veo. Pero este es el color, no sé, no sé, ya es para quitarme las canas y como ahora tengo el pelo un poco más claro de la cuenta, pues no sé. Se me ha olvidado sacar foto de la miniatura y ya me dio colocada la compra. Así que bueno, sacaré ahora algunas cosas para hacer la foto de nuevo. Miren, ven, esto lo tengo ahora más claro de la cuenta. Aquí se ven las cosas de la limpieza, es que estoy en la solana. Se ven, esto un poquito más claro de la cuenta, pero bueno, a mí me da igual, o sea, yo lo que quiero es quitarme esto. Y ayer Elías estuvo en varias peluquerías intentando pedir hora para él, para cortarse el pelo, él, y le decían que para el veintipico de agosto. Y hoy es, no sé de qué día soy, diez de agosto. Para el veintipico. Entonces dije, bueno, pues mira, da igual. Me voy a Mercadona, es que miren, o sea, es que yo tengo todo esto blanco totalmente. Dije, me voy a Mercadona y me compro algún colorcillo así y me doy solamente esto. Esto es lo que me voy a dar. Todo el pelo no me lo voy a dar porque es mucho pringue y me da miedo manchar algo que no deba o yo qué sé. Es que miren cómo estoy. Así que bueno, otra cosa es cuándo voy a poder dármelo. Tengo esto totalmente blanco. Pues nada más. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya dado alguna idea. Si les ha gustado lo pueden dar al like. Se pueden suscribir al canal, pueden compartir el vídeo. Y muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, esto, riquísimo. O sea, mis hijos como locos. Elías también. Y yo también. Sabe como a patatas de jamón, pero en tortita. Está muy rico, muy recomendable.